Va a venirse buena pelota, larga, se va a venir el primer de Peñal, pelota en profundidad en la espalda del arquero, le viene el Canario Álvarez, define cruzado, gol, 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 el Peñal, el Canario Agustín Álvarez Martínez, una pelota cruzada, larga la espalda de los chagueros, le gana en velocidad al Canario Agustín Álvarez Martínez, y ya en el amanecer del partido, un tiro cruzado, el delantero de Peñal para que estar en el primero de la noche, Peñal le gana Cerro Largo, Peñal quiere copa, Peñal clasifica con este resultado. Te dije hace un ratito, metió palanca y arrancó el camión, y arrancó con este pibe de oro, con este dorado jugador que tiene Peñal en la ofensiva, Agustín Álvarez Martínez, primero que nada, no hay posición adelantada, no podían anularle esta jugada, pase largo, profundo, Agustín Álvarez Martínez arranca en el momento preciso, en el momento que consigue sacarse encima la marca, y después tampoco hay infracción, gana la posición, y después que queda bien perfilado, a cobrar, a castigar, remate cruzado de libro, gana Peñal, golazo de Agustín Álvarez Martínez, arrancó con todo el aurilegro, es el primero de Agustín Martínez en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, en Fútbol País. Claro, acá se va a venir el tiro libre para pegarle Stoll, para pegarle a Neto, brazos en manos en los bolsillos de Danilo Núñez, la barrera que se coloca, se viene para un izquierdo, esa es la verdad, se viene para un ento, pero Stoll le pega tan bien, tan bien, para pegarle de pierna a derecha, 19 minutos, se va a venir y da la orden, quiere el empate, cerro largo, 19 minutos, con 20 en el arco, Kevin Dubs, un exceso de Stoll, Stoll Neto, gana Peñal, un gol contra cero, la orden de Gekuna, le va a pegar a Neto de izquierda o de derecha, Stoll, la orden del árbitro central, 5 hombres en la barrera, viene Stoll, ¡Gol! 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 ¡Ese es re largo! Stoll, Mauro Stoll, ¿y qué es Stoll? Esta noche también en el campeón del siglo, un tiro libre memorable, extraordinario, del volante derecha, emboló Dobson el palo izquierdo, nada puede hacer, la pelota se soltó a la espalda del arquero coloriense, cerró largo, y Peñarol ahora empata en 1 a 1. Una joya, una verdadera joya, cerquita de la pelota se colocó Stoll, prácticamente un paso, lo que había tomado de distancia, para sacar un suave y efectivo remate, la comba perfecta, para meterla allá, lejos del vuelo de Kevin Dawson, 19 minutos, no había hecho nada cerró largo, no estaba jugando de manera inteligente, pero a Pascal regaló un tiro libre, y Stoll la colgó en el ángulo, empató cerró largo. Es el segundo de Stoll en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, en Fútbol País. Va, pelota sobre la izquierda, a ver si se viene Perguero Almerga, ahora de juego, aparece sobre Álvaro Martínez hacia la derecha, juega sobre Torres, buena pelota, la marca de Lucas Rodríguez, viene Torres, es la pelota, viene hacia adentro, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarón! Facundo Torres, ¿dónde estaba Facundo? Y acá está la respuesta, el enganche de derecha en medio, pierna izquierda, y el remate del palo, más lejano de Aguerre. Peñarón ahora dos, Fetorres, cerró largo uno, cuando luego del empate Arachán, no jugaba bien, pero el fútbol, es así, Peñarón dos, cerró largo uno. Fábrica nacional de goles, es lo que tiene Peñarón con sus divisiones formativas, porque el primero lo hizo Agustín Álvarez Martínez, y ahora el segundo lo hace Facundo Torres, con la calidad y el sello de un jugador que está buscando, con su diagonal, el lugar para sacar el latigazo, nadie corta la trayectoria de la carrera de Facundo Torres, nadie sale para evitar el disparo, y el que fue moviéndose con inteligencia, entregó con su velocidad, la fabricación del lugar ideal, para meterle el castigo de izquierda, abajo, inatajable, para el arquero que quedó paradito Aguerre, donde, para mirar, observar detenidamente, donde se le iba a colar la pelota, Peñarón pasó a ganar, de manera increíble, no estaba jugando bien, pero apareció Torres, se iluminó Torres, y Torres de alegría para el laurinegro, es el primero de Torres en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, el fútbol país, y en el día de su cumpleaños, hoy Facundo Torres, en el día de su cumpleaños, en 20 o 21, 21, 21 cumple Facundo, del 2000, del 2000, que gole, que gole, el palo más lejano, saca otra vez el cerro largo, queda en la mitad del campo, con Trindade, ganó Peñarón, y se queda Torres, Torres sobre Piquero, le puede pegar a largo, viene el centro, está el tercero, gol, 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 y Peñarón, el canario, otra vez Agustín, Álvarez Martínez, el goleador de Peñarón, el pibe, la gema, la piedra preciosa, definición de tierra derecha, ante el centro de Piquero, y el tercero, el segundo del canario, en el cierre, mete primer tiempo, saca ventaja, Peñarón, sobre cerro largo, tres goles contra uno, y este pibe, es la solución, a tantos problemas. Triambulación soberbia, de Peñarón, con Torres, empieza Facundo Torres, desde el eje central, abriendo la pelota, para la llegada, de Joaquín Piquero, y Piquero, que no se demora, pone el balón, rápidamente, cruzado, de izquierda, hacia derecha, para la penetración, de Agustín Álvarez Martínez, había que cuidar al goleador, de Peñarón, no lo cuidaron, y de derecha, en una jugada, clara, y precisa, bien elaborada, definida, como la tiene que definir, un goleador, y bueno, Peñarón ahora, que había crecido, de lo anímico, se puso 3 a 1 arriba, si no viene una tormenta, si no sufre, una consecuencia anímica, Peñarón, si no decae, por esta circunstancia, que ha vivido, en los últimos tiempos, y esta historia, parece totalmente cerrada. Es el segundo, Daniel Martínez, en la Copa Sudamericana. Vamos que vamos, en Fútbol País. Golpe de cabeza, a través del cerro largo, va Borges, Borges, se la deja sobre, Gabriel Baez, Baez sobre Dorrego, desde atrás, en la marca de Giovanni González, pero la sigue teniendo, Dorrego, Dorrego sobre eso, y aparece Abascal, en el fondo, pelotazo sobre, David Perán, se corta juego, Mauro Stoll, Stoll sobre Enrique Echeverry, cruza la cañada, y se viene Enrique, Enrique que entrega, sobre Baez, otra vez, la transita, con el balón argentino, retrocede sobre Stoll, círculo central, sale de la alianza, Mauro Stoll hacia la derecha, para quien, hacia el pecho, de Beltrán, y corta juego, por parte de Pique Reyes, sin embargo, le queda otra pelota, más, para el hombre, de paso de Bostoro, se ha Hamilton Pereira, de primera entrega, Richard Dorrego, rebota, y recupera Pique Reyes, y se viene Peñarol, y está el cuarto, pelota sobre Álvaro Martínez, y gol de David Terán, se viene Álvaro Martínez, ese gol de Terán, viene sobre Terán, Terán dentro del área, la pelota viene, adentro, gol, rebota, gol, 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 de Peñarol, rebota en Brasil, me parece, y la pelota se termina, metiendo dentro del arco, de Cerro Largo, Peñarol liquida, en trámite, Peñarol gana, por goleada, sobre Cerro Largo, la pelota de Martínez, de Álvaro Martínez, a Terán, quiso meter la pelota, cruzada, y finalmente, rebotó en el zaguero, de Cerro Largo, Peñarol 4, Peñarol 4, Cerro Largo 1, gol en contra de Ferreira, de Carambola también vale, y de Carambola, se sentencia, esta disputa, para meterse, en la fase de grupos, de la Copa Sudamericana, primero de rebote, porque parecía, que Piquenet, no se podía llevar bien el balón, ahí estaba Hamilton Pereira, un jugador de Peñarol, que remata, rebota la pelota, sale Peñarol, por la izquierda, rápido balón metido, para Facundo Torres, y entra Terán, en juego, después de que Agustín Álvarez, Martínez queda, en clara posición ofensiva, y le tira un pase filtrado, de penetración hacia el área, Terán gana la posición, saca el latigazo, y Mauro Basile, la termina metiendo en su arco, Peñarol 4 a 1, Chao Pinela. Vamos que vamos, en Fútbol País.